Bueno tío, buenas tardes o buenas noches. ¿Tengo el micro encendido? Sí. En el vídeo de hoy como se ve por el título voy a comentar mi wishlist para 2021. Tengo bastantes cosas. De toda índole, no sólo maquillaje. Hay maquillaje, ropa, complementos, juegos y tema hogar, tema casa. Y vamos a completarlo con el anti-haul que también lo comentaré al final del vídeo. Eso no me lo he listado, voy a comentar las cosas que tengo ahora mismo en la cabeza. Como creo que este vídeo va a ser bastante cuantioso en información, vamos a empezar. Vamos a empezar con... Hasta luego, gracias. Vamos a empezar por ejemplo con ropa que sólo tengo dos cositas. Esto lo estoy grabando antes de Reyes, de Navidad y demás. Así que no sé si alguna de estas cosas me va a caer en los Reyes. Si es así, pues ya lo tendré y no tendré que hacerme yo con ello. Una de las primeras cosas es una falda estampada. Llevo años queriendo una falda midi estampada. En principio no quiero de flores, soy muy de flores, pero no me cierro en banda. Si veo una que me guste, aunque no sea de flores, yo creo que me haré con ella porque es que llevo bastantes años. O sea, como tres años por ahí que no encuentro ninguna que me guste en su momento. A ver, yo es que no soy mucho de comprar en temporada muchas cosas, soy más de ida por las rebajas. Entonces pues cuando veo las rebajas no hay nada ya que me llame la atención. Así que mi Weasley año tras año, a ver si este año es el momento. Y otro producto que también lleva la Weasley, pero un viaje de año desde que destrocé mis chaquetas, que es una chaqueta de cuero. En principio yo no quería de piel porque quiero que me dure. Es que no sé si habré tenido en los últimos 10 años, pues no sé si dos o tres chaquetas de cuero, pero de polipiel. Es que me las he cargado de tanto usarlas y pues llevaré unos dos años sin chaqueta porque quiero conseguir una buena. ¿Por qué comento de piel? Porque suelen durar mucho más y yo si me dura toda la vida, pues mejor. Si me dura 20 años, pues 20 años que no estoy comprando y gastando plástico, plástico, plástico. Y es más duradera y yo creo que es mejor al final para todo, tanto bolsillo como medio ambiente. Estoy buscando una que sea de calidad, pero tampoco encuentro porque las chaquetas normalmente son cortitas y yo quiero que sea una larga. Difícil de encontrar. Voy a seguir por complementos que también tengo dos nada más. Quiero unos aritos de oro, oro bueno, bonito y seguramente no barato. Porque me compré en Primark unos aros que he estado utilizando esta última temporada un montón y me los pongo básicamente a diario y están ya poniéndose pues bastante feotes, muy oxidados. Entonces sí, la diferencia de precio abismal. Me iba a comprar unos bañados en oro, pero se agotaron antes de que los comprase. No quiero un aro enorme, sino un aro medianito. Algo que no va a pasar de moda, que lo voy a tener siempre conmigo, que no se ponga feo y que lo voy a utilizar un montón. Entonces lo tengo en mente, la verdad. Como comenté ya en el vídeo de compras de Amazon, tengo unas botas blancas de las que estoy enamorada, que son las botas más cómodas que yo tengo en mi colección. Y querría hacerme con pues el mismo modelo, pero en burdeo. O verde oscuro, verde botella también me encanta. Pero la ilusión que tengo desde hace ya lo mismo bastantes años es de unas botas burdeo que se han llevado un montón. Me parecen increíbles, me encantan. Es que quiero ese modelo porque ya sé que son súper cómodas, que están genial y que las voy a poder utilizar muchísimo. Las botas que más utilicé el año pasado fueron las blancas, porque claro, es que el invierno pasado tampoco utilicésemos muchas botas. Pasamos ahora a maquillaje. Tengo varias cosas. Algo que tengo súper claro, dos productos de Charlotte Tilbury. De hecho, si todo hubiese salido bien, si Sephora hubiese hecho unas ofertas mejores para el Black Friday, no estarían en la Weasley porque mi intención era hacerme con ellos. Pero a mí de verdad Sephora me ha defraudado. No sé si en las rebajas serán mejores, pero el Black Friday esperado, tan esperado, un mojón. Charlotte Tilbury, el iluminador tan famosísimo. El tono Holless Flawless, creo que se llama algo así, en el tono 2 o 1. Ahora no me acuerdo. Es que me lo probé con mi hermana que se lo compró y le dieron una muestra y juraría que mi tono ideal era el 2. Pero ahora no estoy 100% segura. Ese iluminador tiene muchísima fama, a todo el mundo le encanta. Me ha tocado la moral y tengo muchísimas ganas de tenerlo. Me llevo resistiendo como un año o dos porque tengo iluminadores líquidos y es otro iluminador más. Entonces pues me resisto, pero es que me parece que es tan icónico, que es uno de esos productos que por coleccionismo me gustaría tenerlo y que va a durar mucho en la colección. Pues como otros productos que me he comprado también por ese concepto de coleccionismo puro y duro, como pueden ser el Zofangenter, que me lo han traído los reyes. O Hot Sun de Nars. O sea, son productos icónicos. Y el otro producto de Charlotte Tilbury, que no veas cómo me enrollo, son los polvos de sellar. Ya he visto a varias personas que lo han usado, pero sobre todo, sobre todo, la persona que más insiste en que son buenísimos es Alma de Un Café con Alma, que es uno de sus productos favoritos, si no el favorito de la marca, yo diría que es el favorito. Y de tanto escucharlo ya tengo una curiosidad que no quepo en mí. Un producto que sé 100%, que en cuanto pongan más de un 20% en Sephora me hace con él, es la base Reboot de Make Up For Ever. Tengo ya mi tono porque he utilizado una muestra y es que en cuanto pueda me hago con ella, es la base más bonita del universo. Mi base favorita es la FISA Moody de MAC, prácticamente cero cobertura, pero unifica el rostro igual a desigualaciones de color y deja un aspecto muy bonito. Y lo que ya he comentado muchas veces en el canal, lo que a mí más me importa es que después los productos se queden muchísimo mejor en la piel, se trabajen mejor, más pigmentación, más agarre y duración. Pues la Reboot es básicamente igual. No me acordaba cuánto me gustaba porque me dieron la muestra, la probé una vez y me gustó. Mi amiga Miriam se la pilló del tirón cuando nos dieron la muestra, al probarla le encantó. Y yo la dejé la muestra ahí abandonada. El otro día me propuse terminar las muestras que tenía de base y cuando me puse la Reboot, ¡oh Dios santo! Pasamos a juegos de mesa. Si has visto los vídeos que está subiendo a casillas de salida en el último mes, en diciembre, tendrás claro que Draftosaurus es uno de ellos porque, o sea, no he podido mencionarlo más en mi vida. Ese es otro de las cosas que pedí por Reyes, a lo mejor me traen eso, no lo sé. Sería un regalo bastante bonito, pero si no me lo traen está en mi Willy de 2021 del tirón. Necesito ese juego. Otro juego que me ha gustado mucho y simplemente voy a mencionarlo. Ya digo, no voy a hablar de él, hablaré en el canal pertinente. Y son Ensalada de puntos, un juego de cartas muy rápido, con una lógica muy fácil, pero muy, muy entretenido. Me ha gustado muchísimo. Y el otro juego, que es que no me canso de él, Butterfly. Este es un juego que la verdad, ¿cómo decirte? Platónico. Está en mi Willy de manera platónica porque no está en España, no se vende en Europa, juraría. Así que hasta que no llegue, pues no nos podemos hacer con ello. Ahora bien, en cuanto llegue yo voy a ser una de las primeras que se lo va a comprar. Que cuesta treinta y pico libras, ergo, cuarenta euros. Me parece excesivo precio para lo que es. Lo que pasa es que yo lo he jugado muchísimo de forma online en la plataforma The Board Game Arena. Pues una de las cosas favoritas que he tenido en 2020, la verdad. Seguramente me he movido de plano, pero es que la tarjeta se me ha llenado de todo lo que estoy grabando hoy. Pero sigo. Es un juego que hemos jugado en la plataforma, entonces no ves el contenido de la caja completa. Tú te ves un tablero con piezas, que yo imagino que tanto el tablero como las piezas son de cartón, con un único muñecote. Y con una lógica de juego muy simple. Es que es un juego súper, súper, súper simple. Entonces, pues me sorprendió muchísimo el precio que tenía, pero es que imagino que tiene muchos tableros y muchas fichas. Y para el tipo, el número de jugador, utiliza una ficha u otra. Entonces yo creo que es que detrás, pues tiene mucho material. Y de ahí que se sube el precio. Me da igual el precio que tenga, lo necesito en mi vida. El shock me va a dar como no me gusta tanto en físico como me gusta en online. Porque es que cada vez que estoy quedando con mis amigos para jugar online, ese juego tiene que caer no sé cuántas partidas. Es que es maravillosa, me encanta. Hay una cosa que no sabía muy bien en qué sección meterla. Es Willy, entre comillas. Se trata de mi móvil. Mi móvil, el pobre, tiene ya cerca de seis años. No sé si ahí se puede ver que la pantalla tiene más rayones. Rotísima. La pantalla me la he terminado de cargar. Es el Samsung 8. Tiene la pantalla esta típica infinita que es para ponerle los protectores en un coñazo. Entonces yo terminé quitándole el protector en un momento dado y es que la pantalla está destrozaica. Tiene muchísimo tiempo. Noto que me va lento, cada vez más lento con las aplicaciones. Entonces, si encontrase una buena oferta, una de las cosas que tengo en mi Wycliffe es cambiarme de móvil. Ya tengo fichado cualquiera. Eso lo tengo ahí. Pero yo creo que voy a aguantar hasta que este no dé más de sí o le pase algo. Porque me da muchísima pereza comprarme un móvil nuevo. Y ahora sí, para la casa. Quiero cambiar los interruptores. Eso es una cosa que no me va a costar tanto dinero. Yo creo que no llegar a los 100 euros. Y dices tú, joder María, te estás pasando. Es que los interruptores son muy caros. Muy caros. Es que de 3 euros no bajan. Y yo tengo apuntado, no me acuerdo dónde, pero tengo apuntado cuántos interruptores necesito para el piso. Y es que son un viaje. Y además no de los simples, que yo tengo dobles con interruptor y enchufe y sus muelas son muy caros. Entonces tengo en mi Wycliffe cambia los horribles interruptores que tiene esta casa, negro y dorados, por unos blancos simples. Otra cosa que tengo en mi Wycliffe, pues una tele. Estoy muy harta de la tele del salón porque es muy pequeña, muy pequeña. Yo he vivido un año con una tele de 55 pulgadas y yo ya menos de 60 pulgadas no quiero. 65 estaría muy bien porque mi salón es muy largo. Entonces una tele grande no molesta. Así que lo mismo, estaré pendiente a las ofertas, ahorraré para cogerme una buena y preciosa tele. Otras dos cosas. O sea, tengo que arreglar el balcón porque mi balcón tiene más gotera y decorarlo es súper guay. Que ya tengo unas cuantas cosas que he ido cogiendo en chollazos que he visto para cuando lo tenga arreglado, renovarlo completamente. Le quiero dar un cambio. Y por último ya, como último punto, además es que yo creo que hasta que no hablas otras cosas... Bueno, la tele a lo mejor me la salto porque tengo una y va bien. Es poner el suelo vinílico imitando parque. Tengo tantas ganas de hacer eso. Mi idea en principio era comprarlo e ir poniéndolo yo. No sé si eso va a ser buena idea o buscar a una persona que me haga un presupuesto bueno y que se encargue de hacerlo porque va a ser mucho menos cacao mental. Y teniendo en cuenta las horas que yo trabajo a la semana, dedicarme solo a eso, mi tiempo libre durante meses, que yo pueda tener como ritmo para hacerlo, me parece que va a ser demasiado quemarme. Así que ya iré viendo. Es otra cosa para la que más tengo que ahorrar, desde luego. Pero yo creo que puedo conseguirlo. Así que está en mi wishlist de este año. Obviamente las cosas de la casa tienen prioridad sobre el resto de cosas que he comentado. Pero obviamente es que tampoco cuestan lo mismo. A ver qué pacha. Sobre el anti-haul. Tengo pues claro algunos conceptos. No voy a pedir en Colourpop. No tengo ninguna gana, pero para nada, de pedir en Colourpop. De las nuevas marcas que han ido saliendo, de Rare Beauty, aunque me encanta Selena, no creo que vaya a comprar nada ahora mismo. No, no, no me atrae. Y si no he pecado en el Black Friday con las paletas de Naked de Urban Decay, está claro que está en mi anti-haul. Ahora mismo no he sacado ninguna. A ver, vamos a ser sinceros. Si sacase una de verdes, probaría las Naked. Eso está clarísimo. De hecho es que lo hablaba con Miriam porque, madre mía, es que han puesto la Ultra Violet. Que es de tonos morados, que a mí me gustan un montón los morados. A veintipico euros y no la he pillado. Han puesto la Honey de amarillos, que es muy chula la paleta la verdad, 21 euros y no la he pillado. Es que no sé, yo tengo algo en contra de esas paletas, yo no sé qué me ha hecho. La paleta que tengo en el Necessaire es la Naked Basic Mini Kit. He tocado pan, o sea, me gustan las sombras, pero no sé por qué no me atrae. Pues en principio está en mi anti-haul. Urban Decay en general, yo quería un colorete, el fetish, no podía conseguirlo y ya como que me he rebotado y no quiero nada de Urban Decay. Más cosas, más cosas, más cosas. Más cosas que no quiero. Durante el verano y demás me entró bastante ganas de probar las nuevas bases de Belle y de Catrice que han ido saliendo, pero cuando me he reencontrado con las dos muestras que tenía de la base de Clinique, que ya me he hecho con ella, y la base de Reboot que he comentado antes, se me han quitado completamente las ganas. Entonces yo creo que en general no voy a comprar ninguna base este año, ni correctores. Tengo un montón y no hay ninguno ahora mismo en el mercado que me atraiga. Hablan de algunos, pero no me convencen. Entonces yo creo que no voy a pecar con ninguno de ellos. Me pasa un poco lo mismo con MAC. Últimamente no me llama la atención nada de lo que están sacando. En verdad es que estoy un poco apática con todas esas cosas. Y yo creo que no mucho más, ahora mismo no tengo en la mente. Es verdad que no me he preparado la parte del anti-haul, pero bueno, tampoco seamos muy negativos. Yo creo que el vídeo es bastante positivo con todas las cosas que me gustaría tener. No sé si al final me podré o no hacer con ella, mi prioridad al final y al cabo en la casa. Y nada, si te ha gustado este vídeo por favor dale a like, suscríbete para ver más vídeos como este y muchos otros. Y comparte el vídeo para que te llegue más gente. Activa la campanita para que te avisen de los vídeos que voy subiendo. Y coméntame cuál es tu número uno en la Wishlist de 2021. Nos vemos la próxima semana, espero que pases una buenísima semana y un besote gigante. ¡Suscríbete al canal!